Música Ah, 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 hola, 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 me escucha, me escucha, me escucha, me escucha mejor gente, ahora si me escucha mejor, ¿no? Porque ya, se había bajado el micrófono, creo que ya está ya De lo que estaba en 100, se había bajado a 700, no diré, que mierda, estoy drogado, a 70 se había bajado Si, ahora si está en 100 Listo Me escuchan bien, ¿no? No te escucho ni mierda, me pueden soplar bien, soplada la vela, loquitos Ya está, mi micro, mierda, ya está O soy sordo, huevón, te lo juro A ver, vamos a ver en qué está ese chatcito, esos pajeros Esos manocambiadas Sácas de la pinga de la boca, dice Axel Medina Y tus lentes, te quiero, papi ¿Quién es el que me ha hecho tus lentes? A ver, a su madre se me pasó, huevón Gracias al que me avisó que me pongan mis lentes Siempre me olvido aún Carajo A ver, qué dice por aquí Hola, Brighton Pérez Hola, Carlos Navarrete Me dice, quiero, Gotito, yo también, Carlitos A ver, saluda, Gotito Hola, Brandon Ortiz ¿En qué están, Maritos? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese día? Así bien rico, ponen por ahí The fuck 20 minutos tarde ¿Qué hablas? Yo no he dicho que iba a prender hoy día He prendido porque, en fin Potito, cuánta colaboración con Gracias por prender justo cuando tenía insomnio, Goto Hola, hola, Gerson C H Busca, busca, ganó Argentina, Goto con Che, tu madre Hola, Roberto Núñez Es verdad que ya no usas, tío Nacho Está fatal en el Perú No, papi, ni hablar, hoy día vi las noticias, Godón Y olvídate, loco Hola, Angelo Basilio Gracias por las estrellitas Per, HM, me dice, muy Gotito, buenas noches ¿Puedo probar tu micro, si? ¿Tu micro, si gustas? ¿What? ¿Qué estás hablando, bro? ¿Puedes reaccionar a la palteada de Pacas? ¿De cuál? ¿De cuando Pindy Panda lo entrevista a Pacas? O creo que le dice como que Creo que le dijo como que Do you like Snapfire? Como que le dijo, ¿Te gusta la Snapfire? Y Pacas le dijo, no, no me gusta Y le dijo algo como que Algo con los besos en la Snapfire No me acuerdo muy bien Tendría que ver el video para entenderlo de nuevo Y Pacas agarró y se abrió ¿Iras a la Chocolatada? ¿Pero la Chocolatada de quién? ¿A la Chocolatada de quién? Si dicen que la beba no va a ser CPP ¿Qué grifas te gusta? ¿Scan, gripe o ponzoña? Esa gente Kevin Arnold Valenzuela donó 100 estrellas Soy tu fan, salúdame ¿Eres usted temi? ¿De arriba G4Live? ¿Este temi o no? O sea, ahora Muchas gracias Kevincito Gracias, gracias molito por las estrellitas ¿Este temi o no? Porque no Ahora, o sea Antes se podía cliquear los perfiles Acá en mi chat Pero ahora no puedo Cliquear los perfiles Pero solo me salen J.Mari ¿Sos vos dete mi? Saludo para mi amigo Diego Vera Acaba de salir del closet con su familia Está bien Un aplauso para Diego ¡Mierda! ¡Eso! ¡Ser valiente! Hola Ricardo Ahora vamos a ver cómo van estos ranquetsitos Brother ¡Uy! ¿Quién le quitó el topo a una paja, juegón? Ahí sí me cagaste Tiene que quitar top 1 ¿Quién es top 1 ahora en América? A ver Leader Board Dota 2 Tabla, clasificación mundial Dota 2 El Cachaviejas 300 ¿Quién es? Héctor, ¿no? El único que se puede poner es Nick Mira No, Héctor le quitó el top 1, huevón Habla bien Sí, el top 1 está Héctor Top 2 está Pacas Top 3, Alone Top 4, Slatems Top 5, Darmago Top 6, Sumail Top 7, Matthew Top 8, Braille No, mentira Top 7, Braille Top 8, Chocotaro 9, Chocopay ¿Quién mierda es Chocopay? Top 10, J1 Que es Jeremy Ducho ¿Quién es Ducho? What the fuck is that, bro Bro A ver A ver Top 12, Top 12, Costa Top 12, Costa Top 13, No Time No Money And Poor Que dice No hay tiempo No hay plata Soy pobre Top 14, Sacre Top 5, Speed Top 16, Moose Top 17, Babity De Sansón Oye, que chucha De... Estoy, ¿ah? Yo estoy en Top 32, ¿no? No, estoy en Top 36 Y ahora, weón Si creo que sale Top 36 Es que mate Un toque A ver Que dice Por aquí La gentita Y Whisper Oh, de verdad ¿Dónde está Whisper, weón? Ah, es que Whisper Creo que todavía no ha calibrado Pero Whisper Debe estar entre Entre el Top 5, supongo Con su rank que tiene A ver Que dice por acá la gente Gracias por prender el botito Ya me estaba yendo A ver a Quinteka Rey ¿Por qué no usas Tus caramelos? ¿Cuál es Caramelos? ¿Ah? ¿Para qué sirven Los caramelos? A ver Esa ¿Para qué sirven? ¿Qué mierda se con los caramelos, ah? Sano tu causa Sirve para canjear arcanos Para que te lo metas al culo Que rico Gracias Aaron Por las estrellitas Marito Me dice Goto Soy tu Pepe Ustedes Pepe Me mandan un saludo Suerte en tus rankes Bebé Saludito Muy bien Para mi caosita Aaroncito Un abrazo Para ti A la distancia Marito Gracias Reina Aldair Donó 100 estrellas Te dan arcanas Goto ¿Me dan arcanas? ¿Y por qué quiero arcanas yo? A ver, ¿qué me falta de arcanas? Tengo de todo Pero de arcanas A ver, creo que de la legión Me falta No, ¿qué tengo de la legión? Creo que me falta de la peada Sí, de la peada me falta Pero no puedo peada Ah, es que por acá la gentita Te sale el Baby Roshan Ya, ya gente Vamos a buscar este partidita Mientras que veamos la partida de pacas Tan humilde Pero es la verdad ¿Para qué quiero arcanas yo? O sea, no entiendo Yo solo uso arcanas Yo solo uso ítems De los seres que me gustan a mí, ¿no? Y de los que me gustan Ya... Ya tengo EG.matio Melanita Puta, que no seas sapo Pez, brother ¿Vas a jugar reto de streamers? Sí, el domingo Si no me equivoco Me da risa porque Me unen al Whatsapp Donde están todos los que streamen Todos los que van a jugar Y me dicen Mandan los equipos Que van a jugar, ¿no? Que no sé si lo puedo decir Creo que lo dirá El profe o Alin No sé quién lo dirá Y me dicen Oye, ¿qué opinas? Y yo ni tú no tengo Ni puta idea Porque no sé cómo juegan, ¿no? Entonces como que yo digo No puedo opinar, ¿no? O sea, por mí normal Y yo pensé que jugaban a diversión ¿Literal? Yo pensé que jugaban a diversión Y me dicen 200 por cabeza Veo 3, huevón Yo no decía ni mierda Porque pensé que era Por diversión Y ahora me entero Que es pa' plata, huevón Me quieren robar mi platita, huevón ¿Qué diablos es eso, bro?